No, tío. Ahí está, ahí viene. Falta Tony. Ahí está. 5, 6, 7. Tony, 5, 7. Tony, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, calma. Aguanta, aguanta. Hey, pero tú tienes que arrecelar. Va a ser aquí en la puerta. Ajá. El agua ya, ok. ¿Aquí el aire? No. ¡Ajá! Jajaja Si cuando vyuviera tarde Si cuando volteaba tenia la P Gespr Perdcer不 travels She made a Jajajaja Oye hoy no